Nosotros nos hablan de una reforma tributaria, pero el país se somete a un gasto importantísimo como el desarrollo de una Copa América. Que vayamos a saber si va a haber Copa América en Argentina para que Colombia suma los gastos totales de un certamen de esta magnitud. En el tema económico, ¿qué tanto nos conviene a nosotros con todo lo que estamos viviendo hacernos a la responsabilidad de un evento al que tampoco le vamos a sacar dinero porque es que no vamos a poder tener hinchas en los estadios ni mercantiles en los alrededores de las unidades deportivas y etc. ¿Qué tan perjudicial puede ser eso para la economía del país? Yo lo miro desde el punto de vista de la posibilidad en la que entra el gobierno nacional a generar gasto desde el punto de vista de infraestructura. O sea, a través de lo que es el gasto en infraestructura, la modernización, el sostenimiento de los estadios para tenerlos listos, para cumplir con las exigencias que le determinaría la CONMEBUL y la FIFA. Eso es en 15 días. Ahí no hay nada. Pero ahí hay un valor que se puede tener. En materia de derechos de televisión y de derechos de medios hay algo que se puede recuperar. Pienso yo que la obsesión de generar o sacar adelante esa Copa América es más para generar visibilidad para el país, pero visibilidad que en este momento no va a recuperar o no va a implicar un derrame económico semejante al que es necesario y en el que se podrían orientar de una forma mucho más eficiente esos recursos. Gracias.